Esta es la conversación de Belinda con su primo hermano, esto para una socióloga se llama... El programa de espectáculos Chisme No Like, dirigido por Javier Seriani y Elizabeth Stein, fueron los primeros en difundir el rumor de que supuestamente Belinda había tenido relaciones íntimas con su propio primo Jorge Peregrín. Ahora, el programa dio a conocer unas capturas de pantalla de una supuesta conversación entre la cantante y su primo, donde también se comparten mensajes de carácter íntimo. Quiero besarte, Chu, que lo tapamos porque está muy pelado. Han pasado tan solo unos cuantos días desde que Belinda y Cristian Odal dieron a conocer el fin de su relación. Desde ese momento, Belinda ha estado llena de rumores y polémicas, además de las verdaderas razones, que ambos cantantes tuvieron para ponerle fin a su relación. Más fuerte todavía. Dice, hay que hacer uno ya. Ahora, está señalando a Belinda de supuestamente tener una relación íntima con su propio primo hermano. El programa Chisme No Like fue el encargado de difundir estas imágenes, las cuales supuestamente corresponden a una conversación entre Belinda y Jorge Peregrín. Estos señores es muy fuerte. Este chico está enojadísimo con Belinda. Según Javier Seriani y Elizabeth Stein, Belinda y su primo mantuvieron una relación amorosa. Ellos llegaron a tener relaciones íntimas. Y por si fuera poco, en esta conversación nos muestran que la cantante le sugirió a su primo tener un hijo. Y hay un video donde la mamá de Belinda conduce el auto y el primo y Belinda atrás besándose. Vale la pena mencionar que hasta este momento se desconocen muchos detalles de Jorge Peregrín. Belinda, por supuesto, nunca ha dicho públicamente que ha tenido algún encuentro con él. Ella no le ha puesto un espérate tantito a Elisa y a Javier. Y simplemente está dejando que hablen, hablen y hablen. Y que ahora nos muestren estas capturas de pantalla. Porque van a salir muchas cosas feas. Porque Belinda es famosa, que ha vivido en los últimos años de escándalos. Como era de esperarse en el momento en el que Christian Nodal dio a conocer que su relación con Belinda había llegado a su fin. Y por ende, su compromiso también. Bien, empezaron a surgir todo tipo de rumores y especulaciones. Primero se dijo que Christian había terminado con ella. Porque al parecer la intérprete de Zapito le pidió una enorme cantidad de dinero para poder pagar unas deudas. Sin embargo, Belinda ocupaba ese dinero para motivos diferentes a los que le había indicado al cantante de Regional Mexicano. Después se dijo que Christian le había puesto el cuerno a Belinda. Y ahora, como cereza del pastel, sale que Belinda tiene relaciones con su primo hermano. Y que probablemente este fue el motivo por el cual Christian le puso fin a su relación. Recordemos que hace tan solo unos días Belinda públicamente dio a conocer que tenía toda la intención de emprender acciones legales. En contra de cualquier medio de comunicación que se pasara de la raya con sus señalamientos en su contra. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.